¿Te imaginas poder usar todas las herramientas de Canva sin pagar un solo centavo? El día de hoy te voy a mostrar cómo poder obtener Canva Pro de forma gratuita con un par de clics. Así que, empecemos. Saludos gente, como te dije hace un momento, el día de hoy te voy a mostrar cómo poder obtener el acceso a la herramienta Canva en su versión Pro de forma gratuita sin pagar absolutamente nada, simplemente dando un par de clics. Y para eso, pues vamos a ir aquí a la página de Canva y vamos a registrar una cuenta nueva, una cuenta gratis para que ustedes vean que vamos a empezar con una cuenta que está totalmente fría. Así que vamos a darle aquí en registrarnos, yo voy a registrarme con un correo electrónico. Aquí simplemente ustedes van a hacer el paso de registrarse, que es muy sencillo, con un correo electrónico, con una cuenta de Facebook, de Google, ustedes deciden cómo registrarse. Vamos a darle en registrarnos y vamos a poner un nombre, vamos a ponerle Mr. Web, le damos en crear cuenta y aquí nos mandaron un código a nuestro correo, pegamos el código y le damos en continuar. Aquí como ustedes pueden ver, pues aquí le vamos a colocar que nosotros somos estudiantes, esto es de uso personal, vamos a ponerle que es de uso personal. Y luego aquí simplemente le damos en quizás más adelante. Como ven aquí nos dice que iniciemos nuestra prueba gratuita, le damos quizás más adelante. Y aquí como ustedes pueden ver, pues nuestra cuenta es recién creada y no tenemos absolutamente nada. Si nosotros aquí queremos, por ejemplo, crear una miniatura para YouTube, vamos a buscar aquí miniatura, miniatura para YouTube y aquí nos van a aparecer todas las miniaturas que están disponibles, las miniaturas que son gratis, las miniaturas premium, las que hay que pagar, por ejemplo esta es una de pago. Y nosotros vamos aquí a entrar pues para mostrarles que si esta cuenta no es una cuenta PRO que tiene sus limitaciones, vamos a colocar aquí que nos aparezcan solo las PRO. Como ven esta es una miniatura que es PRO, vamos a acceder a ella, vamos a darle en utilizar esta plantilla y como ven nos pide que tengamos que pagar para hacer esta utilización de esta plantilla. Entonces ahora vamos a activar esta cuenta para que se convierta en una cuenta PRO, una cuenta de Canva PRO. Para eso en el primer comentario de este video les voy a dejar el link a esta página, en la cual ustedes simplemente dan clic en el primer comentario y los va a traer aquí a este post, a esta página en el cual ustedes tienen que bajar hasta la parte final de este artículo y aquí si ustedes no tienen activado el add block o bloqueador de anuncios en su navegador, les va a pedir que esperen 45 o 50 segundos. En este caso a mí me aparece de forma automática lo que sería este botón porque este navegador tiene un bloqueador de anuncios de forma automática incorporado dentro del bloqueador. Si ustedes quieren utilizar este navegador también en la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan utilizar este navegador que yo utilizo. Por ejemplo yo voy a recargar aquí y de forma automática me va a aparecer esto, me va a aparecer pues ya el botón red more disponible. Si ustedes no tienen el bloqueador de anuncios en su navegador, les va aquí a aparecer que tienen que esperar 45 o 50 segundos. Bien, una vez que ya les aparezca aquí este botón disponible, le van a dar clic aquí y los va a traer aquí a esta página, en la cual lo único que ustedes tienen que hacer es darle clic en este botón que dice Get Here, le dan clic y de forma automática nos va a llevar a la página de Canva. Y como ven aquí nos da la bienvenida, te damos la bienvenida a tu equipo de Canva para equipos. Esta es una cuenta de Canva para equipos en el cual pues nosotros ya vamos a tener todos los beneficios de Canva Pro. Le damos aquí en entendido y ahora si nosotros vamos aquí a nuestro perfil, como ven aparece este nombre, Seed Parma. Eso quiere decir que este es el perfil que nos ha creado esta cuenta o este enlace. No es el perfil que nosotros creamos de forma personal al momento que creamos la cuenta, es un perfil que se creó en esta cuenta de Canva para equipos. Entonces como ven en este equipo hay 456 personas y se pueden entrar muchas personas más. Ahora nosotros ya tenemos todas las opciones disponibles. Si vamos aquí nuevamente a lo que hicimos hace un momento, vamos a buscar miniaturas para YouTube y vamos a elegir pues esta de aquí que estaba en Pro. Le vamos a dar clic. Y como ven aquí le damos en personalizar esta plantilla y nos va a enviar directamente a poder utilizar esta página. Si ustedes se dan cuenta pues la página o la plantilla, esta plantilla o este logo es un logo Pro. Es un logo de la versión Pro de Canva, pero ya nosotros la podemos editar y en ninguna parte de la plantilla hay lo que sería la sección de marca de agua ni nada parecido. Entonces aquí nosotros ya podemos editar esta plantilla y podemos utilizarla, descargarla sin ningún problema. Vamos a mostrarle que nos deja descargarla sin hacerle ninguna modificación. Como vieron está en la sección VIP. Si le damos aquí que la queremos descargar, vamos a descargarla como JPG. Y como ven se nos activa el botón de descargar y no nos dice cuando nosotros estamos en la versión Pro. Aquí nos aparece que para poder descargar esta imagen que está en la versión VIP o en la versión Pro, tenemos que suscribirnos a la versión Pro. En este caso ya nos deja descargar de forma automática. Como ven aquí está cargando y ya nos deja descargar. Entonces como ven de esta forma muy sencilla nosotros podemos activar una cuenta de Canva Pro para utilizar todas las funciones que tiene esta plataforma y todas las herramientas de manera gratuita sin pagar ni un solo centavo. Ahora bien, déjame en los comentarios si te ha servido este método para activar Canva en su versión Pro. ¿Qué opinas de esta herramienta? ¿Qué opinas de este método? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. En la parte derecha de tu pantalla te estará apareciendo nuestro curso de Blogger gratis en el cual vas a poder aprender a cómo crear una web profesional sin invertir absolutamente nada de dinero. Y en la parte izquierda YouTube te va a recomendar un video que te puede interesar un montón. Y eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.